Pero, ponchándote de allá primero, yo hablando acá. Oye, recuerda, entra a telemundopr.com y mira, bota por tu perrito favorito. Hoy están espectaculares, bellos, hermosos. Entra a telemundopr.com Y seguimos con más de Puerto Rico Gana. Mira, hoy es el día y hoy puede ser tu día porque este verano Puerto Rico Gana con Lotería Electrónica. Recuerda que ya comenzamos con la promoción de verano Puerto Rico Gana con la Lotería Electrónica donde hay más de 100 mil dólares en premios y muchos premios más. Como todos los viernes, hoy se llevó a cabo el sorteo donde se escogieron los tres participantes que irán, mira, tras los 200 dólares. Ellos son Ramón Flores, Mayra Lorenzo y Reinaldo Lara que están aquí en pantalla. Los tres participantes para los otros 200 dólares del miércoles son Yvette Vázquez, Ramón Pagán y Zoraida Rosa. Y los dos participantes que tratarán de ganárselos mil dólares en premios este jueves son Iván Avilés y Alfonso Ortiz. Vamos a ver quiénes serán los concursantes de la semana próxima. Recuerda que para participar solo tienes que enviar por correo su cupón o instantáneo de su jugada no premiada de 5 dólares a la dirección que está ahí en pantalla. Para más detalles visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Recuerda que este verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. En este momento nos vamos con un juego que le encanta y hay un premio mayor hoy porque se ha ido acumulando y hay, señoras y señores, en el jugo exacto, 600 dólares. Tengo por aquí el primer participante. ¿Su nombre es Jorge? Jorge. Jorge. ¿De qué pueblo? De Caguas. De Caguas. Mire Jorge, yo le voy a explicar ahora cómo es el jueguito. Es bien fácil. Me encantaría que usted uno de los dos se lo lleve hoy. Evelyn, ¿de qué pueblo, mi amor? San Juan. ¿De San Juan con quién andas, Evelyn? Con mi hijo. Con tu hijo. Mira, muchachos. Escuchen bien lo que vamos a hacer. Esto se trata del jugo exacto. Mira, yo voy a ponchar por aquí. Ok. Mira, Quique. Yo tengo aquí el jugo exacto. Mis amigos, ustedes con un solo sorbito, un solo sorbo, sin respirar. Usted se lo da una sola vez. Tiene que llegar a 150. A la misma marca, exactamente 150. Si usted logra tragarse todo esto o tomarse todo esto y llegar a 150, exacto, uno de los dos, cualquiera de los dos, se va a llevar 600 dólares en efectivo. Por aquí lo mismo. Tenemos por aquí. Y si usted logra, mira, llegar aquí con un solo sorbito, hasta 150, exacto, usted se lleva los 600 dólares. Jorge, 600 dólares. ¿Son buenos? Son buenos, sí. ¿Qué? ¿Qué? Evelyn, 600 dólares en efectivo. ¿Son buenos? Espectaculares. Muy bien. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con la dama primero. Evelyn, mira lo que vamos a hacer. Mira dónde está tu 150. Mira tu 150 aquí, mi amor. Míralo aquí. Tú te tienes que tomar todo esto para llegar a 150. Si tú te lo tomas de un solo sorbo y llega a 150, tú te llevas los 600 dólares. ¿Estamos listos, Evelyn? Ahora sí. Señoras y señores, el jugo exacto ha llegado a su tope. 600 dólares en efectivo. Evelyn, no te ensucies, no quiero que te ensucies. Mira que está el pelo bien lindo, ¿verdad? De brower hoy, está de show, está de show. Mira, Evelyn, te das un sorbito. Míralo aquí, la marca. Tienes que bajar todo esto. ¿Está bien? ¿Está lista, Evelyn? 600 dólares en 3, 2, 1. 600 dólares. Evelyn, un solo sorbo. Sin respirar. Ahí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y, 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 y. Bueno, un momentito. Tengo que hacer esto. Evelyn, vengo contigo ahora. Voy ahora. Jorge, te voy a dar la oportunidad. Jorge, llega a 150. ¿Estás listo? Jorge, a la cuenta de 3. A la 1. Jorge, si tú llegas a 150, el animador va a tener que ir a la TH. Por el creativo. Ok, ¿estamos listos? Jorge, pero voy a ti. Ojalá. 3, 2, 1. No, este sí que está lejos. Ya me ven. ¡Se llevó a los 600 dólares! ¡Eso! 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 ¡Alegría! ¡Te llevaste los 600 dólares! ¡Gracias, gracias! ¿Hacían falta? ¡Sí, bastante! ¡Se llevó los 600 dólares! ¡Muchos sueños! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias por estar con nosotros! Seguimos. Mira, ese jingle que está escuchando Luis Suelta Luis. Este nos los envió. Joseph Fonseca. Joseph. ¡Gana, gana, gana, Puerto Rico gana! Ahí está el jingle de Puerto Rico gana, el nuevo. ¡Gracias, Joseph Fonseca, por habernos enviado ese jingle espectacular! ¡Mira, mira qué swing! ¡Gana, gana, Puerto Rico gana! ¡Dinero! 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 ¡Estamos regalando y regalando! Mi amigo, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? ¡Alegría! ¿Jesse? ¡Jesse! ¿De qué pueblo? De Camuy. ¿Usted es de Camuy? ¿Y viene de Camuy o se está quedando acá? Vengo de Camuy. ¿Usted viene de Camuy? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Puerto Rico. Mira, participando de todos los pueblos. Viene desde Camuy, Adolfo. Desde Camuy. Fuerte el aplauso a nuestra buena gente de Camuy. Yo cuando era chiquito siempre me llevaban de excursión. ¿Para dónde vamos? Para las cavernas de Camuy. ¿Para dónde qué? Para las cavernas de Camuy. De siempre, desde Kindle hasta... ¿Para dónde qué vamos? Allá en la... Yo estudiaba en la escuela en Humacao y después en las piedras. ¿Para dónde es? Para las cavernas de Camuy. ¿Para dónde? Para las cuevas de Camuy. Mira, mi amigo. Tenemos... Jesse, ¿tú has visto cómo es este juego? Sí. Este es el minuto exacto. Es por un premio mayor. Por una motora, una espectacular motora Honda. Tú vas a tener una oportunidad. De darle un clic. Y vas a empezar en tu mente a contar. Un minuto exacto. Cuando vayas por 58, 59, marcas. Si tú logras, Jesse, voy para allá atrás. Que en este cronómetro marque 1, 1, 0, 0, 0, 0. Tú te llevas la motora para tu casa y se acabó esto. El otro día hubo un participante que hizo un minuto, un segundo. Estuvo por un segundo. Por poco se lleva la motora. Y a nosotros nos encantaría que se la lleven, pero tenemos que jugar. Jesse, para Camuy. ¿Estamos listos? Vamos a taparte los ojos. Voy a poner por aquí los espejuelos. Para Camuy. Te voy a poner la manita donde vas. Jesse, recuerda que es un solo golpe ahora. Uno. Y luego, al final, uno solo. Si le das dos veces, borraste la pantalla y tenemos que hacerlo otra vez. ¿Está bien? Una sola vez. Te lo voy a bajar un poquito. Tú le das y sube la mano. ¿Está bien? Una sola vez. ¿Estás listo por la motora? Dale. ¿Te vas a llevar la motora? Claro. Listo, preparado. Señoras y señores, el minuto exacto en tres, dos, uno. Comenzó el tiempo. Señoras y señores, mi amigo se quiere llevar la motora honda para su casa. Jesse se quiere llevar la motora honda para su casa. Ay, 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 ay. El otro día estuvieron a punto de llevarse de la motora. Esto está interesante. El minuto exacto por uno de los premios mayores de Puerto Rico gana. Una motora. ¡Pacamuy en motora! ¡Pacamuy! Amigo, te voy a poner solo la mano cerquita para que tengas más oportunidad. Recuerda que es una sola vez. Y mano arriba. ¡Pacamuy en motora! ¡Jesse! ¡Uno, ocho, no, mudos! Jessy, muchas felicidades Gracias por estar con nosotros Bienvenido desde Camoy, nuestra buena gente de Puerto Rico Nosotros vamos a una pausa Por ahí viene el grandote por 5 mil dólares Puerto Rico gana Luego de la pausa sigue la diversión Y venimos con el Sabelotodo en Puerto Rico Gana Gracias